El cine planerés da la bienvenida al fin de semana con una nueva película para todos los públicos y dedicada a nuestras mascotas caninas. Hablamos de Tu Mejor Amigo. Además, volveremos a tener en cartelera los dos estrenos de la semana pasada, la infantil Yokai Watch y la exitosa El Segreto de Mauro Wong. El fin de estreno Tu Mejor Amigo nos plantea una pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida si eres un perro? Pero este largometraje nos acerca, desde el punto de vista de un cachorrito, a la divertida y conmovedora historia de Bailey, un perro que tendrá la oportunidad de vivir varias vidas perrunas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos. Los horarios del cine planerés son los siguientes, para Yokai Watch a las 5 de la tarde, Tu Mejor Amigo a las 6 y 45 y El Secreto de Mauro Wong mantiene dos pases, a las 8 y media y a las 10 y media de la noche. Recuerden que el cine abre durante el fin de semana y el próximo jueves, día en el que las entradas tienen un precio más económico.